Vamos a escalar por estas enredaderas súper descaras. Y vamos a colarnos en plan a lo ilegal máximo. Vale, no recuerdo cómo... había alguna ruta que seguir, que no la recuerdo. O sea que voy a ir por las partes que recuerde, pero en algún momento tendré que improvisar. Si no llego vivo al castillo será lo más normal. No había aquí... ah, vale. Esta es la puerta para salir, no hay nada más. No había nada... espérate, no había ninguna escultura por ahí volando ni nada. Un momento, vamos a volver. Cámara en primera pers... perdón, pero... Cámara en... bueno, me vale con esto también. ¿Hay alguna escultura? No, sí, no, tal vez... no, vale. Me pregunto si el guardia me podrá ver si hago así. Eh, tú, guardia, guardia. Me acabo de colar delante tuyo. No, si se hago giada, ¿no? Vale. Son estúpidos, me encanta. Vale. Este es un cartel de vuelve aquí cuando tengas un martillo o una bomba, no recuerdo. No puedes... aquí no puedes hacer nada. Eh, calle muerta, o sea, calle cortada. Hemos empezado a cavar y no ha llevado a ninguna parte eso. A ver, guardia, subir por arriba es... oh, Dios. Sonido de lobos para hacerse de noche, eso siempre es bueno. Buenos días, caballero. Estoy pasando por tu ángulo muerto del ojo, no... no me ves, ¿verdad? No, ponemos música de Solid Snake aquí de fondo. No me está... Ah, el rabillo del ojo. Eh, tú, para, el chiquillo, fuera de aquí. Hija de perra, au. Me han quitado vida y todo. Ya volveré, ya. Los chiquillos son lo más insistente. Hola. ¿Qué? ¿Cómo cantas sin abrir la boca? Tú estabas en el pueblo antes, pero te ignoré. Eras Malon, ¿no? Hola, Malon. ¡Ey! Tus ropas son diferentes. No es de por aquí, ¿verdad? ¿Hay un código de vestir? ¿Hay algún código de vestir? El link así... Me han descubierto. Aquí no puedes matarlos, ni estunearlos, ni pollas. Son diferentes. No es de por aquí, ¿verdad? Yo creo que tampoco vas vestida según el canon de la ciudad. O sea, la gente iba vestida distinto. Tú vas con una especie de túnica blanca rara. Muchos puntos suspensivos. ¿Para qué poner tres? Pueden poner más. ¡Oh! Eres un chico de las hadas del bosque. Mi nombre es Malon. Mi padre es el dueño del rancho Lonlon. Mi padre fue al castillo a entregar algo de leche, pero no he vuelto todavía. Así que estoy súper feliz por ello, de que mi padre me ha abandonado y me pongo a cantar. Que qué bozarrón tienes. Se lo oía desde el puente. Yo me voy a colar así en plan ilegal. Luego, la ponen al lado de donde hay que escalar solo para que te fijes de que la textura de al lado es distinta. Es súper descalado. Bueno, vamos a ver. Me voy a tirar por aquí. No veo por qué no. Estupendo. A ver. Necesito pasar del guardia. Y que no me vean esos otros guardias. Creo que por aquí, más o menos, donde está la línea esta de la textura, estoy a salvo, ¿no? No me ves, tío. Estoy en tu espalda. Gracias. No me oyes tampoco, ¿no? No, ¿eh? Todos sordos. Tienen buena vista los guardias en cuanto sales de su ángulo de visión, pero... Pero están sordos como tapias. Por aquí, por el camino principal, estaba a salvo, ¿no? Alguien me tenía que ver por aquí. Yo recuerdo que había ese guardia. No me veía. Aquí por el rocaje. Malon te da un huevo, pero Malon no... Me daba ya el huevo, Malon. Me cago en la... Malon. Malon. Dios. ¿Ves? No recuerdo la mitad de las cosas. Me voy a tirar por aquí. Ahora me vuelvo a colar enseguida. Malon, no se te ha olvidado de decirme nada, ¿verdad? ¿Vas al castillo, chico de las hadas? ¿No te importaría encontrar a mi padre? ¡Qué cabrona! ¿Se habrá dormido en algún sitio del castillo? ¿Por qué te parece normal? ¿Qué cosa más rara para un adulto, eh? Sí, sí es raro, sí. Pero muy... Un punto que ya no es normal. Ah, sí, si lo encuentras, dale esto. Lo he estado incubando. He estado incubando este huevo con mucho cuidado. ¿Cómo y dónde? No preguntes. Luego vamos a quitar el rancho Lon Lon este. No hay ninguna cámara de incubación ni nada. Ni siquiera nada para las gallinas. Los cucos están ahí, sueltos, como Dios los trajo al mundo. Huevaco de la hostia. Huevo raro. Vale. ¿Has conseguido el huevo raro? En rojo. Parece que hay algo moviéndose dentro. Es lo que tienen los huevos. ¿Cómo se ha llevado el nido también? Equípatelo con C y mira lo que ocurre. En la pantalla de objetos puedes... Esto me lo va a decir cada puñetera vez, eh. Volvamos al puente. O a la entrada. Y vamos a poner el huevo en los palos. Ahora que no tengo palos, no van a poder hacer demasiado. Me llevo tu huevo, ¿no? Sube por... Sube por la enredadera. Link. Un poquito más por aquí. Eso es. El huevo... Una pregunta. ¿Para que se abriera tenía que cambiar de zona? No me voy a arriesgar. Creo que para que el huevo se abriera tenía que cambiar de zona yo. O algo así. Tenía que pasar tiempo. Creo que pasaba el tiempo cambiando de zona. Así que voy a entrar a la ciudad y voy a salir. Porque creo que había algo así. Pues no me voy a encontrar con el padre. Se abría pasando el tiempo. O sea que mientras esté en esta zona acabará abriéndose, ¿no? Vale. Son cosas que recuerdo solo parcialmente y no quiero cagarla demasiado. Vale, entonces sigamos como si no hubiera pasado nada. Hasta que amanezca. Tengo que esperar tiempo entonces. Aquí ya se hará de día en algún momento. Vamos a volver a colarnos. Que ya estábamos medio colados, pero nos hemos vuelto. Era por aquí. Buenos días, guardia. Mierda, será cabrón, ¿no? Si lo sé, no saludo. No tiene educación esta gente. Vale. Intento número 27. En la ciudadela no pasa el tiempo. Yo no, pero aquí fuera sí pasa el tiempo. Se acaba de hacer de día delante de mis narices antes era de noche. Ah, en la ciudadela trefes en la ciudad. He pasado de la línea. Sí, ya. Me he acercado demasiado. Tiene que haberme ido un poco más para atrás. A ver. Este es el corte. Ah, este es el corte. Ah, eso tiene más sentido. Oye, tú, pero vamos a... ¿Te han salido ojos en la nuca de repente? Es que es de día. Tengo que ir de noche para que me vean menos. Oh, desgraciado. No tiene rotación ninguna. Me estoy acercando. Tendré que pasar detrás del árbol. Increíble. Vamos a ver si ya después de 27 veces podemos pasar. Se está haciendo de noche. Lo bueno es que se va a abrir el huevo. Sí, son la benemérita estos. No antidisturbios, son... A ver, este es la línea mágica. Ahora, voy a seguir andando. Alejao de ti. No me está viendo. Sigues sin verme. Vale, gracias. Hijo de perra. Si lo sé, no saludo. Mientras voy a contemplar mi huevo. Hostia, como brilla. Parece que este objeto no funciona aquí. Ya lo sabía. Navi, ¿sabes que brillas en la oscuridad? Vuelve al gorro. Gracias. ¿Había algún guardia por aquí? No, ¿verdad? Una cosa. No he hablado con esto todavía. He encontrado ya varias. Esta estatua... Vale, esta estatua de un ojo. Mira dentro de tu alma. Boing. Boing, boing. El tiempo actual es 1 y 16. Creo que ponía que eran la 1 y 16 o por ahí. ¿Había guardias por aquí? No, están todos dando la espalda. Estupendo. Me voy a dar un baño si nos importa. La textura del agua mola un puñado. Vámonos. Creo que había rupias por aquí abajo. No es por otra cosa. Se empiezan a oír los ronquidos ya. A ver, personaje. Uh, que a tiempo. Hágase la luz. Y... Dame, mierda. Se ha hecho de día. ¡Mira! Una gallina ha salido del huevo que estabas incubando. Es el milagro de la vida. Menuda infiltración de mierda estamos haciendo aquí. Sacando la gallina para que cante. Eh, parece que el objeto no funciona. Ya lo sé. Navi me está hablando... Navi. ¿Cómo eres tan pesad? A ver. Usted. Este es el padre. Vamos a hablar con él. Z, 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 Z... Ronquido. Está hablando en sueños. Bienvenido a nuestro rancho. Están... Una cosa. Sí, es lo que iba a decir. Es Mario. El puñetero... Lon Lon o como se llame. Es Mario. Y el otro es Luigi. Incluso tienen una estampica de Bowser. Ahí para atarse... No sé muy bien el qué. De colgante. Eh... Debería poner una voz de Mario. O algo así a lo Mario. Pero es totalmente Mario y Luigi. O sea, los padres... El padre de Malone es Mario. Eh... Voz de pito. No se ponen voces de pito. ¿Por qué los personajes tienen voces de pito? Ya. Bienvenido a nuestro rancho. Es tan... No, no sé. Jamás tiene que estar como durmiendo. Vale, voy a hacer una voz normal y ya está. Bienvenido a nuestro rancho. Es tan divertido. Pasa y mira alrededor. Estupendo. Bueno, eh... Te voy a decir una cosa a la oreja. ¿Qué? No puede una persona dormir un poco por aquí. Estás durmiendo en el suelo. Estás durmiendo en el suelo. Buenas, Mario. Hola, ¿y quién eres tú? Eh, soy Talon. El... El dueño del rancho Lon Lon. He venido a este castillo para entregar algo de leche, pero me he sentido aquí a descansar y creo que me he quedado dormido durante dos días. ¿Qué? Malon me está buscando. Voy a ir a por ella ahora mismo. La he cagado, pero bien. Dejando a Malon detrás para esperarme. Me va a hacer saber lo que es bueno. A este los guardias no le dicen nada ni nada. No ha entregado la leche. Que sigue aquí. De verdad. Voy a entrar aquí dentro. Lo primero porque creo que había algún puzzle. Ah, no, espérate. No, esto está cerrado. Me he confundido. Tiene que mover las cajas para adelante para poder llegar al... Para poder llegar ahí arriba. Pero creo que había alguna forma de llegar. Si se acabe la espada y hacia... No. No hay forma de llegar. Entonces, directamente... Uh, yo creo que hay la textura... Ah. Aquí corre el agua. Hay que colocar las cajas, básicamente. Voz de italiano. Uh, debería haber intentado poner una voz de italiano. Luego íbamos al rancho Lon Lon. O sea que aún tengo más oportunidades de volver y repensar que voz le pongo a... Al padre de Malon. Porque... Talon, ¿no? ¿Se llama Talon? Se llamaba Talon, ¿verdad? Una cosa, a ver. Ah, la he tirado. Creo que la podía... Si la dejaba en el borde podía saltar y a lo mejor no hacía falta que moviera las dos cajas. El caso es ahorrarme aquí y poner las cajas en su sitio, que ya ves. Es un poco cansado. Vale. Vamos a hacer el trabajo que no ha hecho el... De hecho, este trabajo a quien favorece, además de absolutamente nadie. Porque poner las cajas aquí en medio de la nada ya me dirás pa' qué. Bueno, ahora sí. Vamos pa'lante. Vamos a colarnos vilmente dentro del castillo. Oh. Ahora sí que es Solid Snake totalmente, aunque la música no pega nada. Hay gente a la que le gustará esta música. A mí me parece rara. No pega con lo que estamos haciendo. Vamos a colarnos. Me resalteo. Estoy vigilando el castillo. Podría tener un puesto fijo. Vigilando la única entrada que hay. O sea, esta. En lugar de dar vueltas como un mongólico. Me dejas pasar ya. Cabe decir que si me ven, me echan. Y creo que hasta afuera del castillo y todo. O sea que... Uh, perdón. Madre mía. Ese tiene prisa. Eso es que es la hora del Bokata. Está esperando ya su turno. A ver. Y esto siempre me pareció extraño. Pues se puede pasar por arriba, pero solo se puede pasar por... Las texturas estas las han cambiado. Antes eran más sólidas. Como que parecía que se podía ir por arriba... Por el... Esas rupias voy a pasar de ellas vilmente. Que parecía que se podía ir por arriba. Que la textura de las hojas era sólida, pero no. Te caes a través. Madre mía. Están enérgicos hoy los guardias. Se mueven. Que no pierden tiempo. ¿Saco la gallina? No. No puedo. A ver. Ese no mira todavía hacia abajo. Así que... Puedo pasar. Ahora. Tú vas a perder el tiempo muchísimo. Venga. El... ¿Qué es? Es... Ahí está. Muchas gracias. No, 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 no. Me voy a quedar atascado ahí en la transmisión de pantalla. Sí, las estatuas son un poco 2D. Es que son texturas, o sea... Las texturas son en HD, pero han podido hacer lo que puedan. ¿Me voy a infiltrar? Sí, yo creo, ¿no? ¿Por qué no? Perdón, casi me descubres. Vamos, anda, camina, muévete. Mira mi ritmo. ¿Podías? Qué pesado que eres. Eso es. No, nunca me descubriréis. Entraré de lado. Hola, princesa. Entro así a los sitios. Ligeramente de culo. Bueno, días. Princesa. Es la hora de despertarse. Es temprano por la mañana y ya está aquí colimeando. La han dejado aquí sin nada que hacer. Puerto, una cosa para que no lo sepa. Detalle ahí que están. La portada del número 64. La princesa Peach. Un Yoshi. Deja de sacar la gallina. Me he puesto los botones C con la palanca y a veces se va esto donde quiera. ¡No! Le he dado arriba. No a la derecha. Que te den. Bueno, pues a la izquierda. Me da igual. Suficiente. Un Yoshi y había no sé qué más. Y me parece que sí. ¡Uh! No era esto lo que pensaba que pasaba. Da igual, gratis. Había otra ventana en la que te tiraban una bomba. Y ahí creo que hay un Bowser también, pero está un poco fuera de cuadro. Ya nada más. A ver, Bowser por ahí. Y un Luigi también. Se le ve la nariz. Os imagináis que es un Luigi, ¿vale? Y en la otra ventana me parece que tiraban bombas por ser un desgraciado delincuente juvenil. ¡Eh, tú! No causas problemas. A ver, claro que sí. ¡Qué bienvenida, macho! De verdad que en el castillo... No hay modales. No hay modales. No hay modales. O sea... Si dice, chiquillo, veste por ahí a pegarle patas a un bote o algo. Pero... Pero, pero vamos. No le tiras bombas. ¿Vais a sacar un ojo a alguien? Por favor. Bueno. Eh... Princesa. Dame tu dinero. Todo el que tengas. ¿Cómo lo rescate? Secuestrado oficialmente ya. Hola. ¿Me ignoras? Sabes que estoy aquí. Me estás ignorando. Tú. A ver, hablo. ¡Oh! No te había oído tocarme encima del hombro. ¿Quién? ¿Quién eres tú? ¿Cómo has entrado? ¿Cómo has pasado de los guardias? Sabes. A ver, vamos a ver. Una cosa de Hyrule. Los guardias son... Son como... Son los... Son los masillas. O sea, son los... Los enemigos genéricos que te encuentras en los juegos. Son eso. ¿Vale? No son de lo mejor. Habéis ahorrado presupuesto. Como siempre. ¿Y qué pasa? Que os invaden. Porque se ha pasado al chiquillo. Imagínate Ganondorf. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Es eso! ¡Qué feo! ¿Qué nariz de cerdo tienes? ¡Una hada! Se acaba de esconder. ¿Entonces eres tú del bosque? Entonces, Dios. Que como se traban las palabras de esta mujer. Entonces, entonces... No tendrás la piedra espiritual del bosque en verde. ¿Verdad? Esa piedra ahí brillante. Se pone, se pone, se pone así ahí. Frotándose las manos. Ahí es. No tendrás esa valiosa piedra del bosque, ¿verdad? Esa que la vendes y te forras. ¿No? ¿La tienes? No. ¡Ah! ¡Qué raro! Juraría que eras el de mi sueño. Pero no, no, no serás... ¿Es algún tipo de chantaje emocional lo que me está haciendo? Dime la verdad, venga. ¿Tienes? La tienes, eh. La tienes, la tienes. Sí, venga, la tengo. ¡Ah! Justo como pensaba. Qué gracia, una que es esconder. Soy la reina, te puedo mandar a la cárcel. Lo sabías, ¿no? Princesa. Bueno, es la misma edad. He tenido un sueño. En mi sueño, los hombres votaban como igual... Las nubes oscuras... Había nubes oscuras. Que estaban por el mundo de Hyrule. Sí, se partían por el mundo de Hyrule. Pero de repente, un rayo de luz salió del bosque. Partió las nubes por la mitad. Bueno. E iluminó el suelo. Partió las nubes e iluminó el suelo. La luz se volvió una figura... Mostrando una piedra brillante. Seguido por una... Bueno, piedra verde y brillante. En verde. Seguido de una... De un hada. En azul. Así que esta es una profecía de alguien que vendrá del bosque. Pensaba que tú podías ser ese. Oh, lo siento. Me he dejado llevar por mi historia. Y no me... No me... No me he dejado formalmente. Estás dentro del castillo. Llevas ropas así. Con decoración... Bastante estrafalaria. Si Link... Bueno, vale. Link ha vivido... Link ha vivido en el bosque encerrado toda su vida. Lo más probable es que no... Lo más probable es que no sepa. Que en el demonio se está hablando. Se ha colado y ha hablado con el primero que ha visto. Porque así se infiltra la gente. Soy Zelda, la princesa de Hyrule. Muy bien. Ya... El resto de gente ya lo sabíamos. Pero es posible que Link no. ¿Cuál es tu nombre? Ya... 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 Háblame. ¿Qué? Link. Me encanta que les hablan sin hablar. O sea... Link tiene que tener doblador. Porque lo del ya, ya, ya... No se hace solo. No hay ningún... No hay ningún... Este de sonidos que tenga... Hía, hía, hía... Hecho por ordenador. O sea... Tiene que tener... ¿Quién es el doblador de Link? En este juego. Luego es una cosa que habría que buscar. O sea... ¿Alguna frase? ¿Palabras simples? ¿No? Extraño. Suena familiar de alguna manera. Entonces, Link... ¿Me vas a dar la piedra? No, no le des la piedra a Link. Te voy a contar el secreto del reino sagrado... ¿Qué ha pasado de generación a generación... De la familia de Hyrule? En la familia real de Hyrule. Por favor, mantén esto un secreto para todo el mundo. No lo vas a mantener tú como secreto. Porque yo sí. Ok. La leyenda... Dice así. Otra vez. Volvemos con los Oscar voladores. Las tres diosas escondieron el triforce conteniendo el poder de los dioses. Un momento. Si son diosas, ¿por qué tienen que esconder el poder de los dioses? Hay diosas y dioses y son distintos. Tienen distinto rango. El poder... El poder que daba el poder de... O sea, el que cogía el triforce en sus manos le concedía deseos al que lo portaba. Si alguien con un corazón bueno cogía el deseo, llevaría Hyrule a una época dorada de prosperidad. Si alguien con una mente malvada conseguía su deseo, el mundo se consumiría en el mal. O eso es lo que me han dicho. Así que los ancianos construyeron el Templo del Tiempo para proteger el triforce de las fuerzas del mal. Aunque yo creo que volando en el espacio está más a salvo. Y eso es como quien dice todo. Eso es. El Tiempo del Tiempo es la entrada en la que se puede entrar al reino sagrado desde nuestro mundo. Pero la entrada está sellada con una piedra... Con una... Pared en piedra. Llamada la Puerta del Tiempo. Tienen que buscarle alguna excusa a que sea la Ocarina del Tiempo. Porque... Vale, hay una cosa. Link to the Past y Ocarina of Time son básicamente el mismo juego. Uno en 2D y otro en 3D. Básicamente la historia es casi la misma. Cambia Ocarina del Tiempo y Viajar en el Tiempo. Hacerse adulto. Por... Por viajar entre mundos. Y son el mismo juego. Pero bueno, lo que iba a decir. Puedes seguir hablando de esto. No sé por qué menciona eso. Tenía alguna cosa que decir que se me ha olvidado. Bueno, para abrir la puerta tienes que coleccionar las piedras espirituales. Y otra cosa que necesitas es el tesoro que la familia real ha guardado junto con la leyenda. Es la Ocarina del Tiempo. Que en realidad no es Viaje en el Tiempo porque... Link envejece. Bueno, son spoilers. ¿Has entendido la historia que te he contado? Hombre, mira. No eres como el búho. Cuando te digo sí es para pasar a otra cosa. Estupendísimo de la muerte. Se me olvidó decirte. Estaba espiando por esta ventana justo ahora. Si te pido la contraseña de la tarjeta me la dices también, ¿no? Porque ahora mismo estás tirando de la lengua todo. El otro elemento de mi sueño, las nubes oscuras, creo que simbolizan a ese hombre de ahí. No sé cómo podría llegar a esa conclusión. Vas a mirar por la ventana. A ver, ¿por qué no? Ganondorf. ¿Ves a ese hombre con los ojos malvados? Es el Ganondorf, el líder de los Gerudo. Habita en el desierto que está lejos al oeste. Decirme que no es racista esto. Decirme que no es racista. Mirar al único hombre con la piel oscura. Es el malo. O representa a los indios, o a los negros, o a los mexicanos. Algo así. Por narices. Pero bueno. Desierto del oeste. Yo creo que representa a los indios. Y es el enemigo. Aunque jura lealtad a mi padre, estoy segura de que no es sincero. ¿Podrían mostrar el padre en algún momento de la historia al puñetero rey de Hyrule? Debería ser una figura importante, ¿no? Las nubes oscuras que cubrían Hyrule en mi sueño deben simbolizar a ese hombre. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Te ha visto? ¿Qué más da? No te preocupes. No tienes ni idea de lo que estábamos planeando. Nada que no. O árabe. También puede ser. ¡Sí! Le diré a mi padre de mi sueño. Seguro que no me toma por loca. Ah, bueno. Le dije a mi padre. Perdón. A mi padre el sueño. Pero no, no cree que sea una profecía. Pero puedo sentirlo en las intenciones malvadas de ese hombre. Lo que gano en dos debe estar... Debe buscar. No debe ser nada otra cosa que el triforce del reino sagrado. Qué triste que está. Le han cambiado la cara triste. Link, sin embargo, sigue empanado en sus pensamientos. Está en su mundo. Ha debido venir a Irule para obtenerlo. El desierto no está tan lejos. Es un gitano, sí. Es un gitano totalmente. Ah, no. Y ahora quiere conquistar Irule. Y el mundo... No. Ahora quiere conquistar Irule. No. El mundo entero. Oh, oh, oh. Muchos dibujos animados habéis visto vosotros. Aunque no sé con qué televisiones en esta realidad medieval fantasiosa. Pero bueno. Link, ahora somos los únicos que podemos proteger Irule. Están jugando a un juego totalmente. Ellos entero. Vamos a proteger al mundo de este tío que va a ser enemigo porque nos lo acabamos de inventar. Profecías y cosas raras. Por favor. Creo que... Ya te digo. Estás en tu nube. Por favor, créeme. Mis profecías nunca se han equivocado. Eso me lo dices ahora. Primero. Y te tengo que creer otra vez. De nuevo. O sea, no me estás ofreciendo ninguna prueba. Profetízame algo. Ya, lo que sea. ¿Qué número estoy pensando? Eso no es profetizar. Da igual. Ok, venga. Gracias. Tengo miedo de que ese hombre vaya a destruir Irule. Y lo vas a detener tú, ¿no? Tiene un poder tan terrible. Pero por suerte, ahora que has venido, somos dos chiquillos contra uno. Así que la ventaja numérica no nos da opciones para Ganondorf. No podemos dejar que Ganondorf coja el Triforce. Yo protegeré la ocarina del tiempo con todo mi poder. Que es muchísimo. No puede conseguirla. Tú debes encontrar las otras dos piedras espirituales. Creo que en el reparto de tareas has salido ganando tú. No sé por qué. He tenido que meterme dentro de un árbol a matar una araña gigante y tú tienes que proteger una ocarina. Tengo una idea. Te llevas la ocarina, que yo tengo una también. O sea, yo protejo mi ocarina de las hadas. Tú proteges tu ocarina del tiempo. Yo me voy a un templo y tú te vas al otro. ¿Qué te parece ese plan? 50-50. 50% apachas. Yo hago una cosa, tú haces la otra. Y tardamos la mitad. O si no, a las malas, tengo que ir a los dos templos también y te rescato en el segundo. Porque te habrán capturado. Y ya está. La historia de mi vida, ¿no? No, sí, no, no. Te vas a quedar aquí haciendo nada, ¿eh? Ya sabía yo. Vamos a coger el triforce antes de que lo haga Ganondorf. Y entonces lo derrotaremos. Esa parte le falta un poco de planificación todavía. Pero está bien. Como teoría está bien. Una cosa más. Coge esta carta en rojo. Estoy seguro de que te ayudará. Ya empezamos con los recaditos. Ya empezamos. Has conseguido la carta de Zelda. ¡Wow! La letra de la princesa... Esta carta tiene el autógrafo de la princesa. Seguro que también. Y no te ha cogido todavía la piedra. O sea que tú le dices que sí. Te quedas la piedra. Le das el autógrafo a alguno que lo quiera. Y te forras doblemente. Lo cual es mejor. En lo de los objetos. Se pueden poner objetos. Como ya vamos haciendo todo el juego. Me lo han equipado solo, por si acaso. Donde tenía la gallina, que ya no nos sirve de nada, claro. Muy bien. Estupendo. Mira tu autógrafo. ¿Te gusta? Sí. No, no funciona. No esperaba más. Mi... Mi mayor mono te guiará a la salida del castillo. No... ¡Ah! No tengas miedo de hablar con ella. Vale. Ya recuerdo quién es su... Su ayudante. Hola, ayudante. Tiene cara de meterse los cigars doblaos. No sé por qué. Impa. ¿Qué voz le pongo a Impa? Tiene que tener voz de machorro. Tiene que tener voz de macho. Total y absolutamente. Tiene cara de... Tiene cara de... De tía a tío totalmente. Tiene que tener voz ronca. Casi seguro. Soy... Ah... A ver cómo lo hago. Soy Impa. De los Seikas. Ah, sí. Podría quedar bien. Soy Impa. De los Seikas. Soy lo responsable de proteger a la princesa Zelda. Todo está... Todo ocurre exactamente como la princesa predijo. No soy un robot. Eres un chico con mucho coraje. Estás dirigiéndote a una nueva y gran aventura, ¿verdad? Mi rol... En el sueño de la princesa... Es enseñarte una melodía... Es enseñarle una melodía al chico del bosque. ¿Te has metido en el juego este de... De la princesa de que se cree que va a salvar al mundo? Está interpretando un papel totalmente. Le está siguiendo el rollo total y absoluto. Esta es una melodía ancestral que pasó... De... Por los miembros de la familia real. He tocado esta canción para Zelda como una... Como una nana. Siempre que... Desde que era un bebé. Hay un poder misterioso en estas notas. Ahora escucha con atención. ¿Lo va a silbar? No recordaba que lo silbaba. ¿Qué tía? Ya, ya, ya me la he quedado, ya. Cuarto de luna. Cuarto de luna y... Y patada. ¡Ups! Ya, perdón, perdón. He estropeado una canción. Voy a ir al infierno. Ahora. No voy a silbar. Ya la he silbado... ¿Cómo se llame? Me gusta que se inventa la última parte. Te ha enseñado nada más que la parte estándar, pero Link improvisa al final y le pone la puntilla. Es como la sinfonía inacabada. O sea, tiene que tener algún final. Tiene que tener... Tiene que tener el... 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 El final de la canción. Y Link se las inventa todas. Es un genio musical. Has... Has aprendido la nana de Zelda. Si el soldado del castillo te encuentran... Habrá muchos problemas. Déjame que te saque del castillo. Patadón. Y a tu puta casa. Pam, pa, pam, pam. Guay. Eres un... Bueno. Tú, chiquillo... Valiente. Debes proteger esta hermosa tierra de Dirule. Mira bien hacia esa montaña. Es la montaña de la muerte. La... La casa... El hogar de los Gorons. Ellos tienen la piedra espiritual del fuego. O sea que vamos a crear ya una... Un conflicto diplomático. Me encanta. Al pie de la montaña encontrarás la villa de Kakariko. Ahí es donde me crié y nací y crecí. En un hombre fuerte y grande. Deberías hablar con alguno de sus... De sus aldeanos. Antes de ir a la montaña de la muerte, sí. Qué tapón que es Link, macho. Es enanísimo. La canción que te he enseñado tiene un poder misterioso. Todavía está metida en el rol. Solo la familia real... Los miembros de la familia real están... Se les permite aprender esta canción. Al resto de las familias de Irule no les está permitido cantarle nanas a los hijos. Es una norma nueva. Que hemos aprendido ahora. Recuerda. Te ayudará... Ah, recuérdala. Te ayudará a probar tu conexión con la familia real. La princesa está esperando a que regreses al castillo con las piedras. Así que ala. Tira. No hagas pereza. Toma. A lo ninja. Me encanta que los Seikas son ninjas. Vamos a ver. Gracias.